Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al inicio de una nueva serie, juego que ya lo tengo totalmente grabado, totalmente pasado, lo hicimos hace unos meses en mi canal de Twitch, al cual os recomiendo por supuesto que me sigáis, si queréis participar en directos que hacemos de este estilo, ¿vale? Os lo digo porque no faltarán los que me den consejos, oye Genu, ¿por qué no haces esto? ¿por qué lo otro? Tener en cuenta que el juego ya está grabado, ok gente, solamente pues tengo que editarlo e ir subiéndolo, ¿vale? Por el canal. Episodio 1, Silent Hill 3, ya hemos traído por aquí por el canal el clásico Silent Hill 1 de la Play 1, hemos traído también el clasicazo Silent Hill 2, considerado el mejor Silent Hill por muchos de los fans, y ahora evidentemente pues toca el 3. El 2 es una historia, por así decirlo, paralela, ¿vale? No influye en el 1 y en el 3, pero el Silent Hill 1 va totalmente ligado a este Silent Hill 3, ¿vale? O sea que realmente este es, por así decirlo, como si fuese el 2, ¿vale? Siguiendo lo que viene siendo la historia. Sin más, espero que disfrutéis de esta joyita, del survival horror, si así no sabéis de apoyarlo con vuestro licazo vuestro comentario, suscríbeos al canal si no lo estáis para mor, vídeos de este juego, mor, juegos de este estilo por aquí por el canal, y nos vemos durante el vídeo, como digo, siempre. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Ok, pues estamos Vale La skin de la legión Un muñeco de un conejo No, es un disfraz ¿Hay alguien dentro? Parece ser que sí Pero no me apetece comprobarlo Es un disfraz de conejo gigante ¿Por qué estar aquí? Se empieza directamente ya aquí ¿Y esto qué es? Algo extraño en una especie de caja ¿Una persona? No exactamente La verdad es que no quiero quedarme Mirándolo mucho rato, sea lo que sea Empieza ya directamente dentro de... Del limbo este, ¿no? Es un mapa de muestra enorme Hacia el norte Eso es Si sigo en la dirección hacia la que miro Encontraré la montaña rusa ¿Es esto un parque de atracciones? ¡Hostias! Cuidado tú ¿Qué demonios? Lo malo es que al desactivar esta opción Lo estamos jugando a 30 FPS, creo Vale, era la opción de los 60 FPS Lo que daba el... Lo que descompasaba el audio Será legión, sí Pero bueno, se ve bien, ¿no? Es un carrito de palomitas Pero no hay nadie vendiéndolas ¿Dónde se han ido todos? Está lleno de conejos, tú Esto, ¿eh? Tú, me caigo, me caigo Pues por aquí tampoco es Parece, ¿no? Ahí tampoco Vale, va a ser por ahí ¿Verdad? La puerta está bien cerrada No se abre de ningún modo Hola, Matías Cod ¿Qué tal, Ditan? Gracias por los 100 pitazos No les he empezado Ya estoy acongojada Gracias, Coral Rojo, amiguita Por todos los bits Juanfecito Tenju por los 10 pitazos Cofrecitos desactivados Para este juego No sé por dónde esto Empezamos bien Ah, ahí hay aquí una puerta Por aquí, por aquí Veremos Directamente empezamos aquí ya Hostias ¿Estás vacilando o qué? Hay una puerta ahí, ¿eh? Corre Esto empieza muy hardcore, ¿eh? Corre, 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 corre ¡Hostias! ¿Qué es eso, tú? ¡Dios! ¿Qué dices? Pero esta locura, tú Nada más empezar Está todo cerrado, además Brutal A ver, inventario ¿Tengo algo en el inventario? Hostia, si es que empieza ya con armas, tú Y esto Metralleta y todo ¿Por qué tiene todo esto encima ya? Supongo que por algo De lo que no se acuerda O algo, ¿no? Fijo Hay un conejo disecado Pero si es un muñeco, ¿no? Parece una juguetería esto, más bien Ya verás Hostia, empieza la cosa, tú No me esperaba que empezase Tan rápido aquí El tema, ¿no? No tengo mapa de esta zona Así apago luz Estos conejillos, tío Están por todas partes Aquí hay un conejo disecado Tiene la boca manchada de rojo Parece mancha de sangre Es repugnante Un muñeco disecado Está muy de moda, sí Debe ser fallo de traducción O algo, eso Vale, aquí debe de haber algo útil, ¿no? Fijo Está la puerta Cajas de galletas Y de bombones Me encantan Pero la verdad es que no me apetecen Ahora y menos aquí Tiene que haber algo por aquí fijo No puedo entrar ahí detrás Salimos Voy a intentar no gastar balas, ¿eh? Corre Joder, todo cerrado, tú Corre Dios Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Uff Montaña rusa Tiene dirección montaña rusa Cuidado que hay aquí más Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, muévete Mierda Esto está llenísimo, tú Dios Pero qué locura es esta, loco Nada más empezar ya Qué bien Joder Dios Joder Los bichos dan mucho más miedo, ¿eh? Que los anteriores No puedes saltar Esto es de loco Voy a tener que disparar, ¿eh? No sé cómo lo veréis Estoy muerto, ¿no? Corre Por aquí, por aquí, por aquí No, por aquí es por donde entré ¿Qué locura es esta, gente? Bienvenida a Silent Hill Hostia, ningún Silent Hill empieza así De hardcore, ¿eh? Ninguno, tú De los que he jugado, vamos ¿Por dónde es? Voy a morir, fijo Que si me pongo a disparar aquí Me quedo sin balas Por ahí solamente estás a subida Por aquí no es Vámonos Quita, quita, quita Quita ¿Qué pasa con el audio? Escucha bien, ¿no? ¿Qué pasa con el audio? La vida sale aquí En el inventario Igual que en todos los Silent Hills Voy en amarelo Está muy alto A ver un momentito Entra Entra Estoy más frito Que frito Aparte que no tengo curas Tengo armas Pero no curas Por aquí no hay gente Quizá tengo que reventar la puerta De alguna forma ¿O qué? No Ah, que esto es una puerta ¿Qué dice el loco? Hostia, pues ya me pueden dar curación No tengo O sí Sí, sí tengo Eh, que suena por ahí Se palpa más el terror En este que los otros Los bichos y todo Dan mucho más miedo Me cuesta creer Que esto se viese Sea de una Play 2 Se ve brutal Vale que lo estamos viendo en HD Por el emulador y tal Pero igualmente Quiero decir El emulador te lo pone en HD Los gráficos son los de la Play O sea, los que estaban en el este Estamos hablando de un juego del 2003 Qué sueño Qué sueño Qué sueño Ha sido una pesadilla todo Y tenía pipa Metralleta y de todo Todo Yeah, sorry I didn't call sooner. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to. Okay. Okay, I will. I love you too, Dad. ¿De qué me suena a mí ese nombre, tú? Igual estoy a paranoia. Just let me have an hour. You know, half an hour of your time. My daddy always told me not to talk to strangers. This is very important. It's about your birth. I'm not interested. Are you still following me? Do I have to scream? Sorry. I'll wait here. Tiene sentido, ¿no? Que sea un sueño, lo de antes. Porque es que empezar ahí directo, tú. Creo que hay alguien. La marca que hay en este espejo, de algún modo me resulta familiar. ¿De qué la conozco? ¿Dónde la he visto antes? ¿Y por qué me duele tanto la cabeza cuando trato de recordarlo? Esto es para guardar, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok. No hay nada más, ¿no? No me gustan los espejos. Ese extraño detective está ahí fuera. Será mejor que nos salga. Ventana, ¿no? La calle está bloqueada por cajas vacías y cosas. No puedo pasar. No puedo pasar. Lo que estoy haciendo es envolvente al detective. Aquí un momentito. Vamos a revisar el final de la calle. Bueno, eso es una ayuda. Quizá debería rodearlo. No importa. ¿Cómo ha aparcado este coche aquí? Entró justo a justo, sí. Uy, que la música se ha parado no es buena idea, ¿eh? Aquí hay muchas cosas pegadas, pero nada útil. La puerta está bien cerrada, no se abre de ningún modo. La puerta del armario no se abre, será mejor que lo olvide. Solo empleados. El cerrojo está roto, no puedo abrir la puerta. No puede abrir la puerta. Es un centro comercial esto. ¿Qué se escucha por ahí? Escuchan voces por ahí, ¿eh? Vienen de la tienda, creo. El Silent Hill primero me lo he pasado hace tiempo ya, loco. Matías Scott. En directo, además. ¿Qué se escucha por ahí? La aspiradora, tú. Va a tocar matarlo, ¿no? Stay back! Get the hell away from me! Lo mató, ¿no? Pipa de los chinos. No es humano. Nunca había visto un animal así. Notmanin, titán. Gracias por ese segundo mesazo. Muchas gracias por el resub. Bienvenido por segunda vez. No es que odie la ropa, pero este no es el momento ni el lugar. Muchas gracias, loquete. Por tu apoyo. Primer enemigo. No hemos tenido que disparar nosotros, pero ya me dan balas. O sea que... Gigi. Por aquí hay algo más. ¿Qué hay aquí? Hostia. Lo que sé es que es algo muerto. Debería llamar a la policía, pero no me creerían si les digo, alguien ha sido asesinado por un monstruo. La ha dejado... Gigi, ¿eh? Esto es un vestuario. Necesito entrar aquí. ¿Qué hay por aquí, tío? ¿Hay algo? No. Tiene pinta que ahora sí que va a haber Gresca, ¿no? Ya cuando nos dan la pipa... No tenemos mapa de esta zona. Ahora sí. Tengo el mapa del centro comercial, ¿eh? Si le doy aquí... Lo vemos. Vale. No llevo linterna ahora, ¿eh? Vamos a investigar todo, a ver. Por partes. Me suscribí, pero no apareció. Nanahappy, revisa que tengas puesto lo de compartir el sub en las opciones de Twitch. Me pasa bastante gente eso. Muchas gracias por el resub. Abierta. Vale. Y por aquí salimos, ¿no? Me suben las escaleras de una forma un tanto extraña, ¿no? Ja, 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 ja. Vale. Segundo piso. Solo tiene dos pisos, ¿no? Esto. Hostias. ¡Dios! ¿Qué mierda es eso? ¿Cómo se dispara, tú, en este Silent Hill? Dale, dale. Está frito, ¿no? Vale. Ya está, ¿no? He cargado ya la pipa, supongo. Un ascensor que entiendo que no funcionará. Pinto el botón, pero el ascensor no viene. ¿Se la ha roto o qué? Típico. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a haber algo fácil? Por aquí sí que se puede entrar. Vale. ¿Giro rápido o cómo? ¿Cómo se hace un giro rápido aquí? No sé cómo gira rápido el personaje. Para hacer una vuelta rápida. Buenas, gente. Otro mes por aquí disfrutando del bueno Junior Lee Genu y Junior Lila. Increíble compañía Junior Lee todos vosotros. Tres, qué alegría me has dado Genu al ver que jugarías a uno Junior Lee mis juegos favoritos. Mil gracias, Kibiko Moria, amiguita. Bienvenida. Un tercer mesazo ya. Por aquí, por el canal. Muchas gracias por tu apoyo. Buen tema. Tengo tasajo de ternera. ¿Qué es esto, tú? Carne seca procesada. ¿A veces basta para distraer a los monstruos? ¿Qué es esto? Hay muchas cosas, pero nada, parece ser realmente útil. Revisamos mapilla. Vale, se te va marcando. Vale. Típico Silent Hill. Vale, ¿qué tenemos ahí? Para guardar. Curaciones. Balitas de pipa. Y aquí hay algo abajo. Y aquí hay algo abajo, ¿eh? Una llave. Ha caído algo entre la mesa y el suelo. Creo que tal vez sea una llave. Si tuviese los brazos más largos, quizá podría alcanzarlo. Hay un enorme montón de cajas de cartón en la mesa llena de libros. Es demasiado complicado mover algo tan pesado. Además, hace falta un alambre o algo para pillar eso, ¿no? Guardamos. Es como un círculo mágico que recuerdo haber leído en un libro sobre magia negra. ¿Me resultará tan familiar debido a que leí acerca de ello en aquel libro? No, no es eso. No es el libro. Es del altar. ¿Altar? ¿En qué estoy pensando? ¡Qué miedo! ¿Juego en el que más competitivo he llegado a ser? Bueno, no sabré decirte, tío. La verdad. Yo realmente en los juegos no es que sea muy competitivo. Hay que decir, me gusta ganar como a todo el mundo. Pero no... Nunca lo he llevado en ningún juego al extremo de... De dedicarle miles y miles de horas. Al final me acabo cansando. Vale, pues aquí hemos revisado todo, ¿no? Todo este piso está visto. Vale, toca salir. Toca salir. Está la planta baja. Toca salir. Vale, por aquí. Los hielos aquí dan más mal rollo y los bichos. Se nota que le han dado un toque a los bichos hostias. Mucho más terrorífico. Corre, corre. ¡Uh! Me gustaría ver a mí cómo se hace el giro rápido. Hay aquí un... Un candado o algo. Eso seguro que se puede abrir de alguna forma, ¿eh? Helen's Bakery. Span. Pero no tengo hambre, así que mejor que no me preocupe. Esto va a ser un acertijo seguro, ¿no? Ahí hay un folleto. Pan tostado y crujiente en su misma puerta. Todo a la venta. Panadería de Helen. No, porque me acuerdo que los acertijos se los ponían en verde. Por lo menos en el anterior. Pero por aquí tiene que haber algo, ¿eh? No me fío yo de Helen. Un pelo, tú. Ah. Span. Uf. Esto me dan un respeto, tú. Que flipas, ¿eh? Me dan un respeto, tú. Aquí te lo flipas. A ver, era por aquí, ¿no? Esto es room. Una de estas era. Uf. Se escucha algo feo por ahí, ¿eh? Vale, hay que darle a usar, vale. Desde el inventario. Desde el inventario. Llave obtenida con pinzas. Vale, ahora nos venimos aquí y... ¿Qué tenemos? Mis bestsellers. Llave obtenida con pinzas. Hay una etiqueta en la llave que dice mis bestsellers. Esto será de un local o algo, ¿no? Fijo. Fijo, tú. Fijo, fijo. Uh. Viene otro, tú. Hostias. Hola, tú. Cuidado, cuidado. Ahí se le dejo, ¿eh? No gasto más. No gasto más. Da mal rollete, ¿eh? A muerte contigo, apenas. Kingozaru, mil gracias por ese cuarto mesazo. Zenyu. Bienvenuto. De nuevo. Cuarto mesazo más. Muchas gracias. Vale, aquí es. Corre, entra. Uf. Aquí viene la aspiradora. Andante. Muchas gracias. Zenyu. Hoy solo Silent Hill. A ver. Hay aquí algo, ¿eh? Ninguno de los libros parece interesante. Son de esos que puedes comprar en cualquier sitio. En el estante hay revistas. Algunas parecen interesantes, pero ahora no tengo tiempo para eso. Malitas. Vale, aquí pide password, ¿no? ¿Qué hay aquí? Ya empezamos. Hermoso es lo feo y feo lo hermoso. Desordena estos libros. Ninguno de los libros parece interesante. Son de esos que puedes comprar en cualquier sitio. Ya empezamos con los acertijos, tú. Cuatro horas aquí dentro. Primer puzzle. A ver. Hay que buscar lo de... Porque nos dice que no hay nada... Ah, mira. Ahí está. Va a ser esto. Vale, a ver. Hermoso es lo feo y feo es lo hermoso. Uno. Vale, pero tienen como un grabado ahí, ¿eh? Si os dais cuenta. A ver. Es la contraseña. Es la contraseña, tú. Es la contraseña lo que tiene escrito ahí. Vale. ¿Y dónde hay que colocar esto? Aquí, ¿no? Este es el único lugar en el que queda sitio. ¿Debería poner en fila los libros que recogí del suelo? Pues sí. La verdad que sí. Vamos a ver. No creo que sea uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿O sí? No creo que sea tan sencillo. Ah, vale. Te dice que en qué lugar. Vale, 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 vale. Pues a ver, vamos a probar aquí primero, ¿no? Ponemos ese ahí. Luego el segundo aquí. No va a cuadrar ni de coña. Ah, sí. Sí cuadra. Tercero. No. Vale, pues esto fuera de aquí. Cuarto. Nueve, siete, cinco. Vale, este facilito. Este acertijo. Y sí, sí. Nueve, siete, cinco, dos. Vale. No, no, al revés. A mí no me molen mucho los puzzles, loco. A ver, las gabardinas. Eso es lo del uno. No, no, no. No. Claudia, ¿no? ¿Has echando a cantar? No, 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 no. No, 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 ni, ni ni. ¡Espera! No entiendo... ¿Qué quiere que me recuerde? Tenemos esta puerta que entiendo que la podré abrir Y queda otra vez afuera Ah no, no puedo Vamos viendo Ah no, vale, por aquí es por donde entré Ok, ok A ver... La... La música, tú Hay muchas cosas pegadas en el tablón Vale, nada útil Vale, quieren que vayamos por aquí, por algún motivo Un buen temazo, eh Para llevarla en el coche Nos dan la radio Vale, con esto vamos a detectar a los bichos, ¿no? Supongo Una radio, ¿qué puñetas hace esto colgando del techo? En fin, supongo que esto explica a los parásitos de antes Solo se oyen parásitos Me pregunto si es que no funciona Sí, sí Ya, ya No funciona, ya Ya verás, ya Vale, ya hemos entrado en el... En el maravilloso mundo este, ¿no? ¿Qué es eso, tú? No ¿Es esto un sueño? Es que tiene que ser No, no, ni 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 siquiera puede creer esto No, no, ni 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 siquiera puede creerlo No, no, ni 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 siquiera puede creerlo No, no, ni ni siquiera puede creerlo No, no, ni ni siquiera puede creerlo No, no, ni siquiera puede creerlo está todo cerrado no tengo un lantern cuidado, vale, abierto o sea, habría que revisarlo todo bien me dan muchas curas tengo una ampolla, vale otra cura, mejor no parece haber nada útil en la estantería para guardar, pari, pari, pari aquí hay libros y revistas pero no tengo tiempo para leer nada acaban de estar manchado en un rojo oscuro ¿de quién será esta sangre? ¿habrá alguien por aquí? aparte de esa mujer esto otra vez, mirarlo hace que me duela la cabeza, pero al mismo tiempo es como tan familiar, sé que he olvidado algo realmente importante, pero también tengo la sensación de que será mejor que no lo recuerde está bien que esto de cada vez que vayas a guardar te diga algo, ¿no? ¿de aquí qué pasa? ¿por qué miras aquí? la puerta, ¿no? vale mapa, tengo mapa de aquí vale, hemos revisado todas las puertas allí salvo una y la de aquí abajo no la hemos visto rota vale entonces hay que revisar por aquí arriba si paso andando parece que no vienen vale vale, antes de seguir por aquí, gente voy a revisar por el otro lado aquí salimos al vestíbulo pero al vestíbulo ya Silent Hill vamos a intentar eh, vale sí que viene, sí sí que viene, sí vale, por aquí vale, por aquí a la izquierda revisamos todo esto esa la he visto ya está cerrada cerrada ¿qué más falta? recto aquí ahí crees ahí comiendo todo brutal pues yo tengo que ver la puerta de ahí que va a estar cerrada fijo pero bueno, por verlo corre ahí es muete, 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 muete muete, muete entonces por aquí firmamos vale me pilla todo visto por ahí vale entonces vamos a ver ahora por aquí a mano izquierda hostias hay un huevaco de enemigos pero un huevaco huevaco quiero decir si disparas estás fuera vale hostias si disparas te quedas sin balas pero ya vale un poco de tranquilidad menos más, locos madrecita mapalitas botaico vale una linterna eléctrica vale bien aviso al salir de la habitación asegúrese de apagar las luces será evidente si no están apagadas hay un interruptor de la luz ahora mismo está encendido apagarlas si ¿ha cambiado algo? no ok Tompix titán gracias por pasarte quita quita bicho vale miramos mapa me dejé algo atrás no vale vamos a revisar entonces por aquí joder que susto cago en todo ¿qué es esto? petado de enemigo chaval pero petado he vuelto a la tienda hemos visto antes el bicho no hay más por aquí ¿no? la quiero decir desde aquí quizá tengo que atravesar hacia el otro pasillo ¿no? tengo una percha tengo un chaleco antibalas hostia esta ropa está realmente sucia está manchada de sangre antes estaba así antes no estaba así ¿qué habrá pasado? estaba algo así amiga ¿esto qué es? es pesado bajo la chaqueta pero debería protegerme de los ataques de los monstruos soy más lento ahora ojo con eso joder what? ¿qué ha pasado? la puerta esta quizá me faltó un baño ¿qué baño? acierto el de allí atrás vamos a verlo quita no aquí es donde entré antes la puerta que no la veo la puerta tío aquí ¿qué es esto? lejía hostia me responden tú hostia ¿qué dices? está empapado en sangre pero aquí no hay nadie ¿ha contestado alguien o solo soy yo? algún susto le ha habido ya sí vale pues esto está visto ahora hay que salir por donde estábamos y seguir viendo corre vale entonces yo os diría de bajar cuidado hostia que no hay salida no hay salida aquí tú está bloqueado eso entonces ¿por dónde es? una zona que no he visto a mi derecha ¿qué zona? ¿qué zona? ¿esta? ¡ah! ah amiguito es que parecía una pared esta parte tú te cagas y ni salía ¿no? no salía ni puerta ahí mirad o sea es que no sale puerta es pared directa donde hay puerta te aparece en negro ahí no porque porque no para que te para que te pierdas ¿sabes? brutal tú no salió y no salió